¡Stop, stop, stop, Stompies! ¿Cuántas veces tiene que decirles cada día a sus hijos o a sus nietos que se pongan las zapatillas? Le presentamos Stompies, las zapatillas Disney más bonitas y cálidas para andar por casa. Stompies son suaves, cómodas y muy divertidas. Cuando las tengan puestas y caminen con ellas, las zapatillas Stompies cobrarán vida por arte de magia. Escoja su personaje Disney favorito, Mickey, Minnie, los 101 dálmatas y ahora también disponibles dos nuevos personajes, Mike y Sally, de Monstruos S.A. Stompies son mucho más que unas simples zapatillas. Serán las zapatillas favoritas de sus hijos.